Música Esto sería lo que un tirador se pone normalmente en la corda. En principio para protegerte sobre todo las partes íntimas, esto es importantísimo. El tejido que tiene que tocar la piel siempre tiene que ser algodón 100%, es lo que nos ponemos. Y luego ya dependiendo de cada uno, la intensidad que tenga de aguantar el fuego o el cohete se pone más en el cuerpo. La preparación para la corda básicamente es sentimiento. Es saber qué es el día con el que nos matamos las fiestas y todo parte de ahí. Luego la preparación es un poco física, físicamente hay que aguantar 20-25 minutos de una intensidad muy grande, de una descarga de adrenalina brutal y físicamente no se puede tirar la corda en las malas condiciones. Puedes estar toda la vida tirando de la corda y no quemarte y entrar la primera vez que te arrepiente un cohete justo en el brazo y te queme el brazo. Pero bueno, tampoco lo piensas. Entras y intentas disfrutar la máquina. Puedes estar toda la piedra de la planta. Puedes estar con la piedra de la ciudad y creo que el agradable es un poco de cuento. La corría se lo inhale y va de estar con el fondo. La corría es un poco de caña. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias.